Elena, hermana, ya eres mexicana. Sí. Oye, ¿cómo fue esa primera vez en donde estabas cuando escuchaste una canción tuya en la radio? Cuéntanos esa historia porque me imagino que se te enchinó la piel. Sí, yo creo que estaba saliendo de un ensayo de On Your Feet, que es la obra que hice de Gloria Estefan de pequeña en Puerto Rico. Estaba saliendo del ensayo de Bella Arte y mi mamá me estaba recogiendo. Y ella prendió la radio, estábamos saliendo ahí y se escuchó mil idiomas, mi primer sencillo. Y dice como que... Porque muchos me habían dicho como que, ay Elena, tu canción está en la radio, pero nunca la había escuchado yo. Y pues se escucha y está como que anda, pa. Esas historias jamás se olvidan. Y qué bonito, Elena, déjame te lo digo, verte de nueva cuenta, verte evolucionar, pero sobre todo verte disfrutar haciendo esto, para lo cual naciste. Sí, sí, gracias, muchas gracias. Te lo digo en serio y... Oye, ¿qué canción, fíjate la pregunta, qué canción te encanta tanto que hubieras dicho, chin, me hubiera gustado escribirla yo? Corre. Corre, de Jessy Joy. La amo, súper linda. Sí, es muy linda y es como que, wow, llega al corazón. Y también me gusta como que cantarla y todo eso, es una canción bien linda. Sí, ¿te sabes algo de Jessy Joy? Eh, sí. Claro, aquí Elena siempre viene lista para todo. Fíjense, familia. Pero no, 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 sí hablando, yo estoy aquí intentando saber. Estamos afinando la guitarra y acumulando el capo, tú no seas tranquilos. Pero, ¿te gustaría cantarles un pedacito de Jessy Joy? Sí, sí, vamos a ver si me sale bien y no, y no. Porque Jessy Joy ve nuestros canales, entonces Jessy Joy les mandamos un saludo. Ay, yo los amo, yo entiendo que Jessy me sigue. Sí, claro. A verte tan contenta, gracias por entregarnos tu música. Gracias. De antemano, las veces que sea necesario que tú quieras venir aquí, Elena, puertas abiertas en Globo 98.7, porque es tu casa. No, muchas gracias, muchas gracias por tenerme aquí, la pasé súper bien. Y aquí somos tus panas, ¿eh? Sí, exacto. Sí, sí, sí. De verdad que qué padre poder platicar contigo. ¿Y qué mensaje le das a toda la gente que te escucha en Globo 98.7? Que si tienes un sueño, alcánzalo, puedes alcanzarlo, siga hacia ahí. Rodeate de gente que te motiva y que te haga sentir bien, porque a veces dejamos que esas voces negativas, esas voces de alrededor nos afecten. Y no, tienes que sacarlas de ahí y escuchar a la gente que tú sabes que te quiere y sabes que ellos te van a llevar a donde tú quieres llegar. Sí. 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 Sí.